¡Suscríbete! 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 Música 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 El anadar al kilo de hundan , Hay una cámara , Hay una palabra que me transparenta , Hay una vida de mi hermano , Hay una luz que te crees , Hay una luz que te hayaido , La luz que me ha desim Toda la luz que me ha destroziendo , Hay una luz que nos preocupa , Amma Ramíkotu, Paitu, Shriyadaribiyo Amma Ramíkotu, Paitu, Shriyadaribiyo Amma Ramíkotu, Paitu, Shriyadaribiyo Amma Ramíkotu, Paitu, Shriyadaribiyo